¿Qué se trata? ¿Ahorita estás ensayando? ¿Estás practicando? Sí, estoy tratando de tomar un poco más de concentración porque, por práctica, para mi examen de la UB, de canto clásico. Ok, ¿es la primera vez que vas a presentar? Sí. ¿Tú estudias desde hace cuánto música o canto? Estudiaba canto popular, sin embargo, me empecé a enfocar un poco más en lo clásico, en lo que es la ópera. Me gusta mucho y pues esta vez voy a hacer el intento de quedar. Ok, ¿canto por cuántos años es esa carrera? Ah, aproximadamente 8 o más de 10. O sea, esto requiere mucha disciplina y tiempos, como cualquier instrumento ejecuta la voz, ¿no? Es un instrumento, la voz es un instrumento. Y pues incluso se requieren de más cuidados porque un instrumento pues lo puedes limpiar, ¿no? Y eso, a la voz tienes que cuidarla con cuidados como taparte de los cambios climáticos bruscos, no tomar cosas frías ni muy calientes, cuidarme del humo. Ya, ¿desde hace cuánto que te empezó a gustar la música coral o la música...? Desde pequeña. ¿Sí? ¿Tienes alguna influencia por tu familia o algo? Sí, de mi abuelito y pues la maestra aquí me ha ayudado desde que yo era muy chica. Sí, de mi abuelito y pues la maestra aquí me ha ayudado desde que yo era muy chica. ¡Gracias!